Buenas gente, a otro episodio de State of Mind. Bien, lo que habíamos quedado era en que habíamos venido del trabajo a averiguar un par de cosas, pero nada en concreto. Así que vimos a Walter que estaba ahí medio paranoico y tal vez sepa algo del laboratorio, pero vamos a volver a a la casa a analizar. No, por suerte no. ¿Dónde vamos? ¿Dónde está la casa? Está acá, ¿no? Ok, ¿no puedo entrar? ¿Qué tendré que hacer? A ver a quién puedo llamar. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué piachamos? ¿Qué faciamos? Papeles, estamos en domicilio. Nuevas entradas. Todas nuestras pistas. ¿Qué pasará? ¿Qué es lo que sucede, Susana? ¿Qué? ¿No le dan documentos? A ver. No. No, desgraciado. Pues p Chicos. No. 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 No, no. 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 No me coño. No me cuis consistentemente, mus Terrorismo. ¿Qué? Mi módulo de memoria. No ahora, estoy ocupado. Lo sé, señor, pero... No ahora, ¿ok? Claro, tengo tiempo. Ajá. Ok, a ver los documentos. Estos son los documentos de Walter, ¿no? Sí. Puedo hacerlo solo. Como querías, señor. Solo pensé que se hiciera más rápido. ¡Lo hacerlo solo! Walter fue mi amigo. Lo entiendo, señor. Eh... Examinar. Creadas por Walter O'Neill. Título vacío. No cumple con la directora de Registro de Seguridad de los Estados Unidos. No sé qué tiene que ver. Aquí más documentos. Examinar. Ah, ¿qué dice el 4K? Echame, mira esta. No, no tú. Pero no hay nadie aquí. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Sé, es solo algo que la gente dice. Estabas hablando con ti mismo. Sí. La gente hace eso. La gente solitaria. Ok. Bueno, y... Mira lo que nos ofrecen. A ver, aquí que hay más documentos, pero... Acá todas las porquerías que juntamos. ¿Qué es lo que hace eso? ¿Es porque ha dicho que es tan loco? No sé por esos archivos. Es como si hablase solo. Necesita un amigo. Necesita un doctor. Ahí está. Examinar. Muy bien. Lo cumple. A ver qué más hay para investigar el spoiler con el bicho este. Espera, ha dicho, eh. Aguante un segundo. Dejame ver que esté... Y ya hablo contigo, desgraciado. Aquí no. Alimentos no. Ah, y hay algo en la cama. ¿Qué será? ¿Para que duerma? Cama. Ventana. Mirá. A ver. A ver. Ajá. Mirá vos. Y ahora Batman. ¿Qué va a aparecer? Cuando me subo esta ventana con cristales de seguridad. Tengo que hablarle, eh. Me dejes tranquilo. Te he dicho, hombre. O lo que seas. ¿Qué miras? Vamos a hablarle. A ver. ¿Qué dice? ¿Qué miras? Melanchólico. Metete en tus asuntos. Nada, señor. Nada de todo. Ok. Ajá. ¿Y ahora qué? Aquí... Examinarlo... Ah... Fotos... Intelectual. No interactúes tanto, eh. No interactúes tanto, eh. La verdad que... Te matas interactuando, loco. A ver. Aquí... Corré un poco, loco. Ah... Trae bichos. Fuera. A ver. Aquí qué hay. Y ahora qué tengo que hacer. Ajá. ¿Encender? No, no. No quiero escuchar esa... Me vuelve loco, no. A ver. Otra vez. No. 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 Pero... Joder. A ver. Y ahora... Eh... Tendré que llamar a alguien. Bicicleta... Uhum... Oh, ahí está. Eh, un progreso. He hablado con Adam. Ha visto los datos. Sí, Charlie. Ha contactado con él. ¿El quién? Con él. No. 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 Ah... ... ¿Qué quiere? ¿Poder? ¿Control? ¿Salvar un Era? No... ¿Me faltaargento? Piensa a lo grande. Creo que quiere seguirnos a todos y a cada uno de nosotros. Es bien como tú. No importa eso. O pronto estaríamos todos cambiando con la gente atrapada en un libro digital. Seguimos siguiendo ese señal pero no podemos contactar. Está ahí perdido de arriba. ¿Cómo lo sabes? Soy periodista. A ver dónde me estás recortando Jeff. No sabemos qué tipo de máquina es. Tampoco sabemos dónde está tu mujer. Quizá mejor debería hablar con Kurtz. Claro. Mándale una postal. No estoy muerto. Estoy en Berlín. Ven a por mí. Bien más. Hablamos. Ok. Tengo que ir a ver entonces. A ver. Usar. ¿Dónde está James? ¿Dónde está James? ¿Ya no la iniciación? ¿O contacto con Kurtz? ¿Se puede ver mi cuándo o cómo? Raymond Kurt. Visionario Bruno Tecnológico. puedo cambiar el otro y ahora acá tengo toda la y esto a quien puedo llamar? Adam hablo una vez más no soy real, eres virtual ¿me entiendes? no recuerdas nada Berlín, Tracy, la boda a New York Amy y yo nos casamos en la boda a Lantern el mejor barrio de mi vida era de una oficina a planta abierta estaba dando una entrevista y no parece sentirse demasiado bien no lo sé algo de cobre en la escala corporal y algo de aquella es perfecta una entrevista? lleva años sin dar una luna necesitamos más datos datos recientes por cierto es muy fascinante la simulación parece tan real no sabía que se lo quiero hacer si no era tan complejo Adam es real es datos datos tomados de la realidad ok, ok 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 tengo que ir acá no me ponen los objetivos, ¿verdad? a ver, dondeja de mensajes no new cloud message ah inventario, contactos no no sé para dónde ir ahora ensamblar de alimentos ¿este puede hablar conmigo o no? ¿tendré que hablar con el nieto este otra vez? no sé para dónde tengo que ir ahora no sé para dónde tengo que ir ahora bien necesito más datos de Adam necesito más datos de Adam si uno cree que está tan profundo ¿por qué no estudias archivos? necesito comprobar cualquier pista posible Ok, bien, es un buen hombre, uno de los mejores. Tenía una persona que siempre había una historia. ¿Y usted detalló? ¿Esa era la palabra correcta, señor? ¿Qué estás diciendo? Porque era su amigo, en pasado. Lo era. Lo dejó solo, se volvió en un cemitario y por lo tanto loco. Es lógico. No, fue la otra manera. Se lo encontró en esta locura. Ahora, estás buscando cosas en allí que podrías usar. Es una locura. Ja, ja. ¿Qué estás tratando de decir? Perdóname, señor. No me llaman. Solo tratando de comprender su comportamiento. ¿Y ahora lo entiendes? Sí, señor. Lo entiendo. Ok. Es que no me contestes, eh. Y ahora... Adam O'Neill. Tampoco. Tarjetas y not, no. 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 A ver, aquí. Tampoco, coño. Tampoco. Examinar. Bicho de porquería, a ver. Ah, me dejo usar esta ahora. Ahora sí, a ver. Ah. Ah. Ah, esta siempre me la deja usar. Juro no lo advertió cuando como. Segundo comento que tiene. Un lugar de laboratorios secretos. Transplantes cerebrales. Ha sido legal. Contra estos clurts. Tendré que volver y ver alguno de estos. Ah, a ver. Tal vez tengo que buscar con el otro. A ver. Vamos a ver qué pasa. Vamos a la voz. A ver qué me dice. Bien. A ver si hay alguna novedad de alguna cosa. Y podemos ver. Qué capso pasa ahora. Qué me va a decir. No hay nadie. Eh, este se fue ya. Bueno, ahora siete. No hay nadie. Uh, se fue. Ah. Walter. 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 Hey. Anybody home. Richard. Did you leave something here? I told you I'd come back to check up on you. What's so interesting there? Nothing. Todo acabado. Solo estoy pensando un poco. Just thinking a little. You don't sound good, Walter. Neither do you. Ni tú. Jajajaja. ¿Quieres preguntar si te había encontrado James y James? Ah, no. Puedo preguntártelo. No, lo que tengo con Tracy y James. ¿Los has encontrado? Walter. ¿De verdad no te importa? No. No. Somos amigos. Éramos. 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 Esos tiempos pasaron rinchados. Venga. No se puede hacer un tiempo. Suele pasar. No, no lo arreglaremos. Uy. No estás aquí porque yo estoy solo. Estás aquí porque tú no estás. Estás solo. ¿Has limpiado? Eso se ve un poco diferente ahí. No se puede hacer todo lo que he hecho. ¿Qué? Hay cosas importantes en la investigación. Buena manajer. Buena manajería. Buena manajería. ¿Es eso que siempre me dijiste? Que necesitas algo que dura. No lo has entendido. ¿Sabes lo que Tracy siempre ha dicho sobre ti, Walter? Walter, te dio la impresión de un hombre rompido. Siempre te defendí. Pero ahora, tengo mi camino detrás de ti. Tienes lo que tienes delante. Te deseo lo mejor. ¿Es eso? Walter? Bien. Voy ahora. ¿Me llamas cuando... ... has comenzado tu nueva vida? Bien. Eh, loco. Qué mala onda. ¿Y ahora? ¿Y ahora de qué no disfarzamos, loco? A ver. ¿Todo un café? Ok. Aquí no hay nadie. Ah, poder hablar con algún otro. Aquí no hablar con nadie. Aquí no puedo hablar con nadie. Aquí con nadie. Aquí con nadie. Aquí con nadie. No puedo ayudar. No. Tampoco. Aquí tampoco. 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 A ver. Adam. No. Voy a buscar lo del laboratorio. Excepto que llame a Medical Central. Ahí se entra. Ok, aquí no hay nada, ¿verdad? Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Pero el nuevo mundo, no, fuera de aquí. Aquí tampoco. Examinar tampoco por aquí. A ver aquí qué hay. Este es Hotel Plaza, ¿no? Este es mi lugar. Sí. ¿Dónde vivo, coño? A ver. No hay más nada aquí. No, aquí tampoco. A ver. Tendré que irme de aquí. Dejará irme, a ver. No hay nada aquí. No hay nada aquí. Pero... muy sensual, soy un robot muy sensual a ver loco un fumar broderle, mirá ¿sí? ¿sí? ¿estoy bien? ¿sí? ¿estoy bien? ok, a ver, bueno, soy el honor, ¿quieres escribir algo sobre mí? ¿no te acuerdo que tu mujer fue hace mucho tiempo? bueno, ahora que está eso es, no soy un fan, conoce mucha gente, cosas de trabajo, piensa que eres un modelo o algo ¿no te parece que soy su modelo de papel? ¿el sistema no se rompe tan fácilmente? ¿tienes hijos? ¿un hermano? ¿un hijo? un terrible hijo ¿sabes? no me gusta esa palabra perdón de experiencias, soy un artista ok creo que sé cómo acaba esto hey, tu mujer se quedó con lo que tomó, si hubiese venido a mí, no se habría arrombado así ok ok, vamos a volver a tu datos de movimiento ¿sabes qué? quizás no viste a un hombre en tu video podría haber sido telepresidencia con tu profil de movimiento bueno, Valeria me escaneó una vez por una escultura sí, quizás se vendió en los datos ¿Valería? el artista Valeria Von Stahl Perfecciones sí, debes haber escuchado fue una de sus modelos fue una de sus modelos ¿a qué pasó? 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 ¿y a Marte? pero tienes tus experiencias ¿no es suficiente para ti? ¡eh! por ahora pero, quiero decir, mira a ti nada más atrás de este mundo, ambos los agregamos podrás intentar hacer algo sobre esto ¡oh, lo haré! voy a entrar en la colonia y... ¡pfff! ¡ah! 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 sobre tu trabajo algo nuevo, algo bello y escapar a un mundo del sueño justo lo que hizo Tracy ¿qué tienes contra el sueño? ¿no puedes imaginar nada mejor que esta? ¿no puedes imaginar algo mejor que esta? ¿es una mierda aquí? quizás quizás pero eso no es lo que estoy aquí para sí, tengo que ir espero que te haya ayuda sí ok seguros viajes disfrutes disfrutes la realidad jajaja que disfrutes la realidad tomá adiós ok bien aquí ha pasado esto hemos encontrado a este desgraciado ¿cómo era que se llamaba? no me acuerdo una redada la policía estaba peleando los túneles en busca de criminales han encontrado una resistencia y han tenido que retirarse según la policía no es no es autónomos no es autónomos no es ok ok ¿y ahora? ¿qué pasa calabaza? ¿qué pasa calabaza? nuevas entradas berlín martes 13 a ver un segundo vamos a ver esto necesito a ver bueno aquí vamos a dejar por un segundo nos vamos a ver en la próxima gente aquí vamos a dejar hasta luego bye y gracias 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 gracias